bueno señores y hoy continuamos con nuestras recetas caseras voy a hacer unos peines al horno espérenme ahí espérense que tengo que buscar una mezcla que tengo aquí atrás miren esta es una mezcla que yo anteriormente licue en la licuadora le puse tres tomates un ají un pimentón rojo un ají verde y un poco de sal al gusto entonces aquí están los peines que lo puse a hervir con chalet tenía que hacerlo de una vez bueno yo normalmente cuando los saco le he hecho agua fría de leche agua fría entonces yo soy famosa señor yo me voy porque tengo que venir a la cocina de afuera porque tengo prohibido que estas mujeres me usen esta cocina porque me la tenían un desastre miren esta mezcla voy a tener que dejar para mañana porque es mucha entonces eso se lo echamos acá a los peines ustedes la ven que está un poquito ligera pero eso es bueno para que el peine si no se lo comen todo después que está en el horno puedan guardarlo y degustarlo después normalmente yo lo que hago con este peine es que le echo mucha mozzarella y mucho parmesano ustedes lo pueden hacer a yo en la mezcla licue albahaca mis mujeres recuerden que tati y jesita no comen nada animal entonces como los quesos esos que ellos suelen comer son muy costosos yo la voy a hacer sin queso vegan entonces le voy a poner a una parte queso vegan y a otra parte que es la parte mire de francés y francés y es vegetariana pero come queso y huevo entonces le voy a poner a una parte queso mozzarella y en otra parte queso vegan no le he hecho leche tampoco si le pueden echar un poquito de crema de leche quedaría deliciosa pero recuerden que no le puedo echar leche porque jessica y tati no ingieren leche entonces al mío y al de francés si le voy a poner encima queso mozzarella a mí el queso que más me gusta mozarella es el sorrento no me están pagando publicidad por si acaso pero es que el queso mozzarella que tiene más sabor es un poquito más costoso pero usted se compra el queso mozzarella de su gusto y también si tiene queso guda le puede poner guda y parmesano también yo en la mezcla normal yo lo mezclo con queso parmesano incluso le he hecho a la salsa pero recuerden que no podemos echarle ese queso aquí mire aquí me sobró una parte esto huele delicioso la voy a reservar para que tati y jessica la usen más adelante algo que yo hago cuando pongo a hervir el peine es que le enciendo el horno para que cuando yo lleve el cuando yo lleve la pasta a poner al horno y esté caliente y esté lista le voy a poner un poquito más de salsa ya que no le puedo poner que eso a la parte de jessica y de tati miren qué lindo se ve bueno vamos a ponerle ya un poquito aquí también miren qué delicia miren qué delicia entonces hola miren qué lindo lo ponemos en el horno ya dejarlo un poquito más alto calentado encendido y lo dejamos por 10 minutos no se vaya a limpiar lo deje por muchos minutos que se le quema a menos que lo ponga a fuego lento pero yo lo pongo a todo a 360 grados saben por qué porque yo nada más lo voy a dejar de 5 a 10 minutos así que me cuentan por favor si hicieron la receta a ver y miren la próxima receta que les voy a enseñar es la de un pollo al horno ese pollo lo tengo ahí hace media hora en un jugo de limón porque el pollo hay que lavarlo bien con limón y más si lo va a hacer al horno le va a dejar la piel yo le dejo la piel porque el pollo queda más rico cuando usted le deja la piel pero si a usted no le gusta la piel usted se la quita y lo lava bien así que más adelante le voy a compartir ese video salud salud